Ante la amplia demanda de mujeres que no desean dar a luz nuevamente y otras que por mejorar su calidad de vida requieren de una cirugía al presentar miomas en los ovarios, sangrado o descenso del útero, el Hospital Fernando Vélez Pai realizó este sábado una jornada de cirugía ginecológica en la que se atendieron a 22 pacientes. Tratando de restituir siempre los derechos a las mujeres es necesario programar jornadas para hacer esterilizaciones, para hacer histerectomía, pacientes crónicas que necesitan su atención lo más pronto, entonces nos estipulamos como meta hacer una jornada extra de nuestra programación quirúrgica para disminuir nuestra lista de espera. En nuestro país el nivel de fertilidad es bastante alto, sin embargo mujeres con más de dos hijos buscan la planificación definitiva. Tenemos la necesidad de establecer este tipo de jornadas para que la producción de embarazos disminuya y por ende tener un mejor desarrollo para la población. Este hospital realiza semanalmente ocho histerectomías, lo que significa un promedio entre 30 y 40 pacientes a las que se le realiza este procedimiento. Entre más rápido le resolvamos con una cirugía, como es este caso de la histerectomía, pues va a tener una sobrevida mayor y por ende va a haber un mejor gasto para la sociedad y una mejor calidad de vida para la paciente. Se espera que en el año 2020 este hospital de referencia nacional realice tres jornadas similares. Con cámara de Moisés Pérez en Crónica TN8, Dalila Álvarez.